Buenos días, primero que todo, muchas gracias por estar acá. No íbamos a hacer en realidad conferencias de prensa, pero yo pensé que generalmente se hacen para anunciar el concierto, pero en este caso, gracias a Dios, la gente apoyó y tengo entendido que ya quedan muy pocos boletos. Y de todas formas, pensé que como quiera que, no sé cuándo voy a tener la oportunidad de verlos a los medios, darles las gracias a todos, a través de ustedes, por el apoyo que hemos recibido, no solamente en este caso, en este concierto, sino en todo lo que ha sido la carrera mía en Puerto Rico. Para mí siempre ha sido muy especial, porque los primeros ídolos que tuve yo, las primeras personas que admiré, en una forma ya más concentrada, fueron todos puertorriqueños, como músicos. Y ustedes tienen un país que tiene suficiente gente, con suficiente talento, que no necesitan realmente me parece a mí, a otras personas como yo, porque ustedes tienen ya suficiente material humano aquí para abastecer cualquier necesidad de término de música. Así que yo agradezco mucho que me hayan incluido dentro de un grupo de gente tan especial, como las que han sido siempre para mí, las guías, de las cuales, por supuesto, se destacan yo, mi padre Cancín e Ismael, primero que el padre Cancín. Pero hay muchísimos más, aquí te descubrí también, mi padre Cancín, tantos músicos y tanta gente deportivo, que fueron una, y to' puente santito, que fueron, mi padre Cancín, que fueron una, una guía para nosotros. Así que, siempre me sentí muy honrado por ese lado. Y por otro lado, porque la gente aquí en este pueblo es muy noble, siempre lo he creído. Muy, muy especial. Así que, nada, pensé, bueno, no voy a tener oportunidad, yo en mi página web, por lo general, publico las cosas que voy a decir. Pero me pareció correcto hacer esta reunión. Y agradecer a ustedes y a toda la gente, fue el apoyo que nos han dado. Así que por eso es que estoy aquí hoy. Miren, el concierto, el problema que siempre hemos tenido, es que hay tantos, hay tantos materiales. Hay tantos materiales. Yo mi primer álbum lo usé, pues sale en el 69, no lo compra nadie, pero sale. En el 69. Y es mucho material, entonces uno no sabe, con el paso del tiempo, qué coger. Así que, de alguna forma, como más probable puede que erre. Pero bueno. Tengo, hice una selección de temas que abarcan distintos periodos. Así que, y gracias a Dios, en esta ocasión voy a ir, o sea, solo. Hay personas que han preguntado por qué no tengo, existen invitados, a veces, pero en realidad, el problema con eso es que nos quita tiempo de, en, en la presentación. Como ocurrió, es decir, por lo general la gente espera que uno interprete esta cantidad de temas. Y cuando tenemos otras personas que comparten el evento, que nos hace más difícil, por lo general, la expectativa que sea. Así que, lo que hemos hecho es eso. Básicamente, preparar un programa de la forma más, eh, no te digo yo, más, eh, sencilla posible, como hemos trabajado toda la vida. Yo nunca fui una persona con presentaciones, bailarines, grandes producciones. Es una cuestión básica. Un periodismo, si se quiere musical, crónica musical, letra, haciendo mucha, mucha énfasis en la letra. Con la gente viendo, o sabes, lo que estoy haciendo. O sea, no, no oyendo por los ojos, sino viendo, oyendo lo que estábamos haciendo. Así que, él va a hacer lo mismo. Venimos con el grupo de Panamá, Roberto Colgado. Y, nada, vamos en lo posible, pues, a, a tratar de crear un, una especie de memoria de todo lo que se ha hecho. A través de tanto tiempo. O sea, que resulta imposible, pero hemos trabajado. La otra pregunta, la otra parte de la pregunta es que, o sea, en el, en, un medio me, me, me planteó las preguntas como si esto fuera un velorio. Y usted ahora, que va a hacer, que se retira, como si fuera a sentar a un parque a tirarle pan a la paloma. Que no está mal, pero eso no es lo que voy a hacer. Simplemente, ahora, tengo, yo lo he dicho y lo repito. El que tiene más pasado que futuro, que organice su tiempo. Eso es. Miren lo que le pasó a Juan Gabriel hace poco. ¿Quién pensaba? Él, bueno, nadie está pensando en eso, para empezar. Pero, uno tiene que organizar su tiempo. Y, hay ciertas cosas que todavía a mí me interesan hacer. Hay otros, hay otros álbumes. Yo sigo grabando. Ahora mismo tengo un álbum con Medoro Madera, que es mi alter ego cubano. Es un álbum que me parece excelente. Es un álbum de, con estilo conjunto. Dos trompetas y tres. Y sección muy básica. Y Medoro es el álbum más bailable que yo he escrito. No es que he escrito, que he interpretado en toda mi vida. Son canciones de los veinte y a los treinta. El álbum creo que se va a titular, eh, Medoro Madera. Y, ese disco solamente le falta la voz. Tengo el disco con vocal libre. Un grupo de Brasil. Un grupo de Brasil. Que siempre quise hacer un disco vocal. Tengo un álbum de bolero que estoy trabajando con médicos. Tengo la segunda parte. Son de Panamá con Roberto Delgado. Que son canciones. Hay canciones inéditas. Y ahora lo que hice fue que amplía un Big Bang. Porque siempre quise cantar con un Big Bang. Como el que tenía Puente. Como el que tenía Tito Rodríguez. Como los de Willy Rosario. Entonces, eh. Y tengo un proyecto que es un proyecto más. Un proyecto nuevo. Que es un proyecto que no tiene nada que ver con salsa en lo absoluto. Y con el género. Es una cuestión que llamamos mixtura. Que es una combinación de cosas. Y eso con un grupo nuevo. en donde no voy a usar ni mi nombre siquiera. Porque no quiero que la gente de pronto crea que vamos a volver a repetir las canciones que ya hemos grabado. Así que hay toda una serie de proyectos en esa dirección. Todavía queda la posibilidad y lo he dicho. Aunque eso no quiere decir que va a ocurrir de un retorno al argumento político. Eso sería más adelante. Si ocurre sería mucho más adelante. Ahora mismo estoy en la de pagar las deudas que tengo y cumplir con organizar mis cosas. Pero tengo. Ahora mismo estoy tratando también de. Estoy revisando todos los papeles de lo que escribimos cuando estábamos organizando el movimiento Papá de Oro en Panamá. Estoy ahora mismo también recogiendo todo el material periodístico de los artículos de opinión que he escrito. Pero no me había dado cuenta de que había escrito tanto cuando estaba en una organización política. Yo tengo miles de páginas. Lo que estoy ahora mismo es tratando de organizar eso para presentarlo como forma de libro. Porque yo creo que mucha gente no entendió. Y esa es nuestra irresponsabilidad. Mucha gente no entendió lo que se había hecho con el movimiento Papá de Oro en realidad. Y es importante que eso se entienda. Porque ese movimiento fue uno de los movimientos más originales que han habido en América Latina. Un movimiento completamente independiente. que participó en una elección frente a 27 otros partidos. Llegó tercero. Y solamente gastamos 600 mil dólares en la campaña. Estas son las campañas multimillonarias que hay. Si hubiéramos tenido redes sociales quizás de acuerdo a un futuro. Acceso a eso. Pero yo estoy en esas ahora mismo, básicamente. Así que lo que sí no va a ocurrir más son las giras de salsa. Y el material de salsa, eso ya se dijo, lo que se tenía que decir. Y eso queda allí para el que quiera más adelante volver a escuchar eso. Pero yo no puedo estar más ahora mismo en esta actividad porque me resta de otras. Y hay otras cosas que quisiera tratar mientras tenga salud. Y ya está. Y ya está. Y ya está.